Un segundo, ¿qué tenía que hacer con este bulto? ¡Ah, sí! Debía llevarlo a la tienda del señor Crustacio con toda... ¡Ah! Con toda la mercancía. ¿Por qué? Ay, chicos. Es tan pero tan relajante quedarnos aquí. Cierto. Es muy cierto, Camila. ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Ay, qué pasó, Max! ¿Qué pasó, Max? Estábamos en un momento de relajación. Estábamos relajándonos, Max. ¿Qué pasa? Es que ocupo traer unas cosas a la tienda del señor Crustacio. Tiene una nueva tienda. ¿En serio? ¡Guau! ¡Qué impresionante! Entonces, pensaba si... Si... ¡Ay! Pensaba si ustedes querían venir para visitar a tener Crustacio en la tienda. ¡Oh, claro! ¿Dónde queda? En... va... en... Queda en la zona sur de Pet Town. Con cuidado, que no se les salga. Crustacio, me pregunto cuándo llegarán, Max, con tu mercancía. Sé paciente, Tortugo. Sé paciente. Llegaré en cualquier momento. ¡Hola! Twerk, pero... ¿No era Max? Pero no, soy solo yo. ¡Hola! ¡Oh! ¡Camila! ¿Por qué denunciaste? Porque tengo más cosas que hacer. ¡Ah! ¡Yosh! ¿Pero y Max? Aquí estoy sin el Crustacio. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Trae... Ven aquí, Max. Aquí necesitas poner todo eso. Permiso. Gracias, Max. Por colocar toda la comida. Max, ¿estás bien? Él se desmayó. Vamos a hacerle una revisión en... en... sala de doctorado. Gracias.